Los 2.000 de 3 pregunto, 2.000 fue el número 1, 2.000 fue el número 2, 1.500 fue el número 3, juego triboal. Los 2.000 de 2, tengo los 2.000 de la Luisa, los 2.000 de la 1, 2.000 fue el número 1, 1.500, 1.500 fue el número 3. Y bien queridos amigos, estamos en la novena carrera de la jornada de hoy día. 280 metros, Luisa ambiciosa y Coquito, un carrerón señores y señoras. Por el partidor número 1 lo hará Luisa con la monta de Franco Herrero, eres tú, la Ramona de San Vicente. Por el partidor número 2 lo hará Ambiciosa con la monta de Maxi Romero, es de Panchito y vienen de la provincia de Córdoba, de Saúl y Arriba. Y por el partidor número 3 lo hará Coquito, viene de San Javier, eres tú, mi viejo y lo monta Nico Rodríguez. Tres caballos para la novena carrera, 280 metros, Luisa, Ambiciosa, Coquito y los caballos ya están en sus partidores y vemos la carrera. Se largó la carrera. ¡Qué lindo, no? ¡Qué lindo! Vamos, muy pichón, te dice tu viejo. ¡Qué lindo, no? Sí, muy lindo. La verdad que nos pone muy contentos. Nos pone muy contentos esto, querido. Sí. Contanos cómo fue la carrera. No, estuvimos enamorados ahí en la suerte porque... ...primero jugo a Dios por el título de la número 1. Hicen los golpes o en la garganta. Después estuvimos enamorando mucho y le sacaron un poquito de abajo. Cuando la busqué, le llevo y me llevo el pinelito. Me busco un poquito de afuera, le cambio el látigo, pero... Así no podemos llegar bien. Sí, ¿no? Bueno. ¿Ven a compartir eso ahí está? Sí, definitivamente. El panchito que está todo el día con el caballo, el pelado. Bueno, la familia Prado que va a venir. Hola, amigo Chabueto. Y a mi papá que venía a venir para todos los barrios, chicos. Mi sobrinito. Bueno, bienvenido y felicitaciones. Muchísimas gracias. Bueno, chicos, felicitaciones. Bueno, a ver más nos encontramos. Y nos encontramos ahora en la provincia de San Luis. Triunfo puntano. Sí. Pero es cordobés, por supuesto, ¿no? Así muy contento con este triunfo, por los chicos que nos han acompañado siempre. Y bueno, un saludo grande a Pelado y a Panchito, que son ellos los que están todos que nos llevo. Y bueno, ahora Pichón que nos coche y nos llevo. Así que una alegría muy grande. Se han juntado las mazas por ahí. Y vimos que eran muy, mucho, ¿eh? Sí, sí, pero a ver. Patrona. Patrona, ¿con quién nos va a compartir usted? Encontré la familia, con el salto del sauce, con la familia de Santiago, que también nací a Laguente desde allá. Mi familia, así que bueno, todos muy contentos en la familia y los cuidadores. Oh, mirá que lindo. Bueno, bienvenido a Tierra Puntana. Felicitaciones, señora. Muchas gracias. Una vez más por su triunfo, ¿eh? Gracias, querido. Panchito, qué alegría, Panchito. Gracias. Gracias. Toda la confianza. Claro que nos dicen, no, Panchito, es día, mañana y tarde y noche. Bueno, ¿ese fruto es valedero o Panchito, no cierto? Sí, muy valedero. Venimos de correr con ese río. Sí. Y me gané ventajas mínimas. Corrimos 300 metros, pero gracias a Dios, ahora se los digo, corrimos los 80. Así que ahí está, ahí está. Ahí está, ese estilo Panchito. Fue una carrera muy dura. Gracias a Dios, esto se lo dedico para toda la gente. Con tres amigas. Con el negrito y el pelado que están cuidándome ahora las llevas. Así que, con mis compadres ahí, todos. Bueno. Para él menospreciar. Sí, doctor. Así. Bueno. Y sin menospreciar, sin menospreciar a la gente que realmente compitió con vos. Sí, sí, no. Para el Darío, que es muy buen. Es como mi hermano para mí, porque conversamos muy mucho. En todas las carreras voy a las casas de él. Él me enseñó mucho, gracias a Dios, como tengo que cuidar de los animales. Así que yo la dejo a él, al Darío, porque todos son. Le ganaste al maestro. Gracias a Dios y salud para los chicos de la verdadería de Doña Agustina. Doña Agustina, la verdadería, bueno. Para una chica que yo quiero mucho. Ya sabe, ya lo va a dar. Gracias, Panchito. Gracias. 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 Gracias.